Mi leitmotiv, todo está como ha de ir Sonríe, nadie va a hacerlo por ti Mi mente en mi límite y le parto el bombín Todo eso de lo que vacila yo ya lo viví Lo quise o lo perdí, que más da Lo que pase, sabes, tendrá que pasar Es así, veo todo arder Cualquiera es padre y no hombre Dejar a los niños crecer inconformes y sin uniformes Solo sois pose, no todo tiene un pase O faltan más frases y esta clase Hijo puta atiende al profe Nos debe el respeto porque están meando la esquina que me aba yo con 14 Queremos el oro así que le pueden dar al bronce No doy el brazo a torcer ni aunque me dé de bruces Hasta que se apaguen las luces y vuelva a ser lunes en estos ojos azules No me culpen por oír voces Fumando dabs de rossi, metiendo filas de ori Ando en stone, fumando gelato o making money Esas putas, they know me, con eso no jodo homie Pega su culo como en el pecho el logo de Tommy Indica canes, shorties, DJ Harden, bomboni En los pulmones un coffee, vacilones mi outfit Pa' cuando no había nothing, pero luego lo coci A veces me da la vida, a veces kill me shortly Secretos a voces El dinero está en el aire, lo deja volar o lo coge Mira a ver a quien te coges, a quien acoge El camino que escoge, vaya a ser que te mojes La misma función hace un caso que un Rolex Porque con dinero, dudo que el tiempo controles Asuman sus roles, cojan posiciones Llámanos maestros antes que profesores Cuánto tienes, cuánto vales Cuánto callas, cuánto sabes Cuánto llevas, cuánto queda por delante Cuándo, dónde, cómo, cuánto Toda la vida en el borde hasta la rodilla de barro Cuánto tienes, cuánto vales Cuánto callas, cuánto sabes Cuánto llevas, cuánto queda por delante Cuánto, dónde, cómo, cuánto Toda la vida en el borde hasta la rodilla de barro ¿Te gusta el olor a lluvia? Tendrás que aguantar el barro No soy un ejemplo, haz lo contrario de estas cosas que nada Invierte mucho sacrificio pa' recoger la pasta Que el que gana mucho faz, más fácil se lo gasta Todo el día pensando en flux, más activo que ese cus Yo soy un demonio carroñero, pero ya un ser de luz Somos cabrones con más, bombón y marca el compás Que honesto al pesar esas micras y que cure ese hash Si toda esa mafia uniformada quiere joderte el día Junta doscientos como yo y salimos de cacería Abre el zacapa, making money, vamos de romería Yo solo escribo de chuleo y de odio a la policía Nos la vendió como orina, yo voy abriendo ya el ron Muchos caballo y cocodrilo y pocos de tiburón Por todas las risas de pedo, por las condenas que carga Licor hasta el tercer hielo, mis dieciséis y me largo Dolor, gloria, lucha, ruina, ya crean fobia A mí eso me suda la polla Motivaciones de mierda que sacan pa' mi furia Yo no pierdo el tiempo en sus mentiras y sus historias No tengo tiempo ni ganas para esa escoria Diciendo que la vida es una noria Voy a, te dicen que es lo que está mal y que está bien 935 y los acripap y al resto que les den Vengo hoy con Iván y mañana yo que sé John Costín siempre mi fan, de Bilbao siempre seré Barcelona es ten of mine, ser de barrio es un placer Y Madrid la capital siempre real y lo sabéis Lleno de odio tengo mis dos ojos beige Paso de rollos nuevos y el asco que dais Todo el otoño pienso que era el puto rey Llega el verano y sigo y esto es lo que hay ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto callas? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto queda por delante? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Toda la vida en el borde hasta la rodilla de barro ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto callas? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto queda por delante? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Toda la vida en el borde hasta la rodilla de barro ¿Cuánto llevas en el borde hasta la rodilla de barro ¿Cuánto llevas en el borde hasta la rodilla de barro